...que es una sinfonía de 40 minutos, pero vamos, pues bueno. Es una pieza que además yo creo que es la ruta canta de una manera especial y que se llama ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con el quicio de la mansería, miraba encenderse la noche de mayo Pasaba el hombre y yo sonreía Y hasta que en tu puerta paré mi caballo Me da candela y me diste gaseo Ven y toma de mis labios Que yo fuego te daré Paré mi caballo Lumbra y me diste Y nunca otra noche Más bello de mayo Yo igual como a mi Yo perdé Verde Verde Como larva Verde Como el trigo verde Y al verde Verde Or Oja Verde Con brillo de paja Que está un trabajito en mi corazón Pa' mí ya no hay sol, el lucero ni luna No hay más que uno soy, que mi vida soy Yo, verde, verde como un larvada cabaón Verde como el trigo verde Y al verle veo, verde limón Vino desde el cuarto despertar el día Y llegar el alba en la torre de la vela Dejaste mis brazos cuando amanecían Y en vivo con gusto de menta y canela Serrana Para un vestido yo te quiero regalar Me dijiste estar cumplido No me tienes que dar nada Cogí mi caballo, me fui de tu vera Y nunca otra noche, más bella de mayo Yo, verde, verde como un larvada cabaón Verde como el trigo verde Y al verde verde, verde limón Oh, verde, verde, con brillo de pata Y al verde, verde, con brillo de pata Y a mí ya no hay sol, el lucero ni luna Y a mí ya no hay sol, el lucero ni luna No hay más que uno sol, que mi vida sol Yo, verde, verde como una barbada cabaón Verder como el trigo, verder Y al verder 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 Bueno, vamos a cambiar el tercio y vamos a hacer un poco de pausolea 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 ¡Gracias! 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 Porque siempre ando callao Ay, porque siempre ando callao Mirarme por ti, cuapo, cuapo, soy un loco de él, cuidao. Mirarme por ti, cuapo, cuapo, soy un loco de él. Mirarme por ti, cuapo, soy un loco de él. Dice que no amé, me quería. 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 Dice que no amé. Dice que no amé, me quería. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Público inteligente! Bueno, hay que tener un poco de paciencia con nosotros, porque somos chicos jóvenes, estamos empezando, y las cosas por poco a poco... Dentro de... 5 o 20 años. ¿Cómo están los? ¿Cómo están los cargos? ¿Cómo están los cargos? Bueno, vamos a hacer... Vamos a hacer una sevillanita así, paradita, tranquila, con una letra preciosa, que espero que sea del agrado de todos. Correcto, el que quiera bailar, puedo bailar. ¡Gracias! ¡Gracias! de Toledo mares le tengo celo, a la puerta de Toledo mares le tengo celo, le tengo celo porque necesita con otro la mujer que yo más quiero, porque necesita con otro la mujer que yo más quiero, en el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, se está vacitando con otra persona. Me decía que iba a llamar y me engañaba, me decía que iba a llamar y me engañaba. Me decía que iba a llamar y me engañaba, y me engañaba, si no llevaba rosario ni libro como rezaba, y no llevaba rosario ni libro como rezaba. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, estaba rezando con otra persona. ¡Gracias! 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 En este mundo se acaban en mares, todas las cosas. Todas las cosas. Toda la cosa que a mí se muere, la flora y el mare que son hermosas. Gracias. Hay un motivo aparente para todo, o sea que no quiero decirlo porque aún me pone peor y entonces paso. Voy a terminar. También se muere, la flora y el mare que son hermosas. También se muere, la flora y el mare que son hermosas. En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, Diché que había muerto, pobre en cuanto no yo. ¡Bravo! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un momento arriba de la numería. Gracias. 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 Un cariño. Vuestro aplauso. Muchas gracias. 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 Gracias.